Los reportajes de Rafael Antigua desde la ciudad de Nueva York llegan gracias a Mofongo Mi Terraza, Agencia de Viajes Libia, tu verdadera agencia de viajes, el senador José Rafael Vargas, gobernador Dilo Neovalles, un servidor del pueblo, Hugo Taveras Comercial, el diputado Carlos Alberto junto a la gente, Pedro Fernández, el alcalde del cambio, Emdovisa, para tu casa, solar o apartamento, Edi Flores, Edi Ba, almacén y supermercado Juan Cepín y la farmacia San José. Aquí estoy con una de las estrellas de la comunicación de Moca. Muchas gracias. Quédate para acá, es que es lo que está pasando. Mira, déjame decirte una cosa primero, un beso y un abrazo a esas caras lindas de mi gente de Moca. Lo quiero tanto, está en mi corazón. Ustedes supieron hace como cuatro años atrás a mí me dio un ataque cerebral y el Giviri, mira, podía tener la hierba más alta. Pero no pasó, no pasó. Pero no pasó, gracias al Señor, gracias a los rezos de los mocanos, gracias a Dios por ayudarme aquí. Me siento muy contento en ver a Rafael de Antigua y a ver a Danilo del Remeneo aquí, porque de verdad, de verdad, me siento como si estuviera otra vez en Moca. ¿Y qué es lo que más falta te hace de tu cuerpo? Dime, ¿qué es lo que más falta te hace de Moca? A mí me hace falta la gente, las amistades. Hombre querido. A mí me hace falta toda la gente que dice que son mocanos. A mí me hace falta todo eso. Yo particularmente tuve que venir para acá porque estuve yo a ley de joderme y eso no era en Moca. ¿Y qué tú haces aquí? Tomando pastillas, tomando pastillas. Me he operado en el cuerpo ya en seis veces, en seis partes de mi cuerpo lo han operado. O sea que tú no puedes trabajar, no trabajas radio ni televisión ni nada de eso. Bueno, no estoy trabajando radio ni televisión aquí, porque aquí lo que no vale la pena se quedan por los cheques. No aprecian el talento tuyo. No aprecian el talento. En realidad los directores de aquí no le dan importancia a la emisora. Le dan importancia a los chelitos. A los chelitos de Danilo tampoco le dan importancia. Danilo no es chelito, no es glamurro. No, no, Danilo es tremendo locutor en Moca. Después de Danilo en Moca, ¿quién sigue? Rafael Lantillo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién más? Tercero. Fernando Morón. En el cuarto. Yo. ¡Ah! ¡Cállalo ahí! Dile adiós a la gente. Y más que un saludo a Moca. Lo quiero mucho a Moca, a nombre de Manny García, a nombre de este mocano que está aquí en Nueva York, por razones médicas. Lo quiero mucho, de mi corazón. Que Dios me lo bendiga. Adiós. Adiós. Lo quiero mucho. Seguimos, reveredos. Seguimos allá. Los reportajes de Rafael Lantigua desde la ciudad de Nueva York llegan gracias a Mofongo Mi Terraza Agencia de Viajes Libia Tu verdadera agencia de viajes El senador José Rafael Vargas Gobernador Dilo Neo Valles Un servidor del pueblo Hugo Taveras Comercial El diputado Carlos Alberto Junto a la gente Pedro Fernández El alcalde del cambio En Dovisa Para tu casa, solar o apartamento Edi Flores Edi Va Almacén y Supermercado Juan Cepín Y la Farmacia San José Escuela me Lo que la vida Dovisa Para tu casa En aquella Lo que mal